muy buenos días tardes noche gente cómo estáis aquí volvemos un día más con el let's play de trine estamos aquí donde lo dejamos en la torre de sarek y venga vamos a darle empecemos empecemos y no me gusta rápido salta saliendo debemos llegar a la cima hijo puta e inmune a mis artes a mi artes viles de cajas olé oh calera protégeme tanqueo tanqueo bueno eso pinche por eso digo contentos eeeh oh oh tenemos un nuevo nivel leve lapeado un poquito de mierda no no oh necesitamos todos más necesitamos todos tres un momento porque tú con la carquera te falta más eh no sé ah porque a lo mejor se gastaría ah porque necesito dos ah no necesito tres pero va a tardar lo mismo que nosotros si 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 vale coge ese cuidado que voy a tirar uuuuh uuuuh esto porque me esta molestando no 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 es un mago malvado entonces eh no 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 que me muero eh eso es trampa escalera quien es el mago tu o yo yo soy yo soy el mago guerrero claro no veo que tengo manada no 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 es que yo soy muy grande pero pinche que era un pedazo de gordo no de gordo tío por madura pesada uuuu pesan los huevos ostia 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 ¡Uy! ¿Ya? Vale, sé que sí. ¡Oh! ¡Cajas de la muerte! Sí, sí puede. Es que no lo ha dado bien. Vale, vale. Es como flota mu... Muy raro. Sí. O poción de maná. Mira, ahí arriba. Lo has visto, ¿no? Sí, pero... Ay, ya, ya. ¡Oh! Te has saltado la cabeza. ¡Eh! Toma. ¡Oh! La parábola de la muerte. ¡Muere! Por ahí. ¡Oh! ¡Oh! Yo que tú corrías. Parece. Yo corté la poti. Más difícil de lo que parece. ¡Oh, coño! Con el gancho te enganchas. ¡Oh! ¡Está un toque de morir! ¡Murió! Me enganchó. Me enganchó desde abajo antes. Venga, repetimos. No, pasa nada. Estas no cogidas supone, ¿no? Supone que sí. Supone que más fácil. Bueno, si no hay puntos de guarda lo mejor no. Creo que se ha cogido, ¿no? Tenemos dos. Sí. Tenemos doce. Antes creo que no teníamos doce de cincuenta. No, teníamos... Entonces ya todo estaba lío. Vale. ¿Por qué estás muerto? No. ¡Por qué estás muerto! No llegaremos por vosotros. Me detenía. ¡No! 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 Uff! ¡No! 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 A invocar el poder de Thor. La luz. Por mal tío, maldito. Cuidado. No, me la rompe. No. Se fue. Me fui, pero ya estoy. Estás subiendo un esqueleto. Sí, ese es mío. Bueno, por nada. Siempre lo había hecho así. Como ahora es que así voy a romper algo. No. Me encanta. Hazlo tú, hazlo tú. Él no puede hacer eso. Porque soy el primer player. Hostia. Me la he hecho solo el juego. El juego es un fullero. Hostia. Hostia. La gravedad que tiene la caja. Que no me... ¿Cuántos bichos faltan por aquí? Cajas y cosas raras. Espérate que voy a hacer por martillo, maldito. No, 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 no. ¿Qué parábola más rara ha hecho? Eh, tú primero. Que yo voy a la azullería. Que yo he ven... It's running bolas de pinchos. No. No. Muere, muere, muere. Oh, oh. Es que pinchas ya. Ay, mejor. Fuere. Ok, pincho. Si, si. Cuidado. Uy. 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 No. Joder. Ay. Mi culito. Que no pase de hambre. Ay, ay, ay. Ay, ay. Y para que se caiga en la aldea. Cuidado. 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 Muere aplastado. Todo. La rompe. Lo que tendría que haber hecho... Ya, ya... es un robo es un robo ha sido Tom mira, corra, corra, corre, corre es que con el churro de que hace el churro? ah y hay otra no no haz magia ACP Creo que si hago eso te quedas solo otra vez Ahora Ah, pero por otra lado no hay Por la forma real Vamos, escalera Estupendo Espera, es nuestra última salvación No tengo gancho Yo no veo ACP, escalera No me deja Vale Por eso no quería ir a hacerme TP Mira escalera Creo que tu puedes hacer yo ¿Yo? Si Bueno, mejor que nada, ¿no? Mejor que estar solo Y ahora escalera si puedes de TP A tu primer jugador, creo Si ¿Si? ¿Lo ves? No, me quedo ahí Ah, no Ah Cuidado Con los pinchos Un poquito de tarde Vamos, vamos a ver Hay un pinchos justamente ahí arriba Si, si Oh No No, esto ya sube demasiado Y encima el fuego, bueno, a lava, mejor dicho Pero vamos a ver, sube Calera, no te mates Aún eres muy joven Es que no, aquello no Aquello no van Hostia, que se ha quedado Venga Noo What? Uh ¿Qué ha pasado ahí? Ah, el vial de resurrección Ah Pues Calera No malgastes tu vida Pues ya tienes otra vida Calera Vamos Falta Salta, salta Sin parar Noo Noo No ve En la vista del audio Se ven los nivelitos de audio y demás No ve como se ha puesto Creo que hemos dejado zordos a alguien Seguro Seguro Lo que pasa es que No se resiste en este nivel Si Porque escala, escala Lo que pasa es que nosotros escalamos Intentamos coger cosas Coger cosas, sí Al menos es que han cogido Porque esto es realmente el último día Porque hay otro, pero en otro nivel no hay que caer nada Aparte que a mi me suena lo de la... Que el último es lo de la lava Que el último es lo de la lava Eh... Me la quito yo, coño No, Calera ¿Por qué muriste tan joven? No, no morí Simplemente me... Hice magia Calera es un guerrero mago Es un maná como recurso Es un maná como recurso Pero lo puedo romper yo Es un, coño это eso Lo que�a es el macho Lo querán quebran no creo que pasa quebran fact大 No me matéis a la pirámide, que la pirámide es para lo que viene ahora. Joder, macho, no puedo hacer... Bueno, igual, al costo. Tiradito, ahí. ¡Me sale! ¡Ahora! ¡Coño! Bendito escalera, esto no vale para nada. Pero ahora... Espérate, te ayudo. Bendito escalera, me has armado la puñetera vida. Este esqueleto... ¡Me cago! ¡No, no! ¡Uy, la magia! ¡Bajad! ¡Bajad! ¡Eso! ¡Reflejo de mago! Vale, para defenderme. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la pola! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok! ¡Yeah! Esto se rompe. Vale... ¡No! ¡Hostia! Me he dicho yo... Me he matado. ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! Espere. Como ahora, al menos por culo esto. Vale. ¡Aaah! ¡Bueno! Ah, vale, ¿no? Sí. ¡Uy! Claro, te he dejado un poco vendido, pero porque has salido a bola de pincho, que era más peligrosa. Sí, sí. Hombre, puedo engancharme. Tú te vas... enganchado, ¿no? Yo estoy volando. ¡Vale, tú! ¡Cuidado! ¡Ve! ¡Noooooo! ¡Uff! ¡No! 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 ¿Dónde está? Ahí. Míralo! ¡Ya he muerto! Puedes pasar, ahora yo Ahora que te quedo escalera Es al revés Ay, que sufrimiento de nivel Y alabas de que está ahí ya Ya, pero ¿qué le hago? Oh, ¿tú estás aquí al lado conmigo? ¡No! Bueno, ya está Seguid sin mí No llegáis por mí Estoy insidoso Venga, ahí, aquí No, no puedo, he muerto ¡No! Volvió a la vida ¿Cuál es el escudo para arriba? El escudo para arriba Mierda ¡Bien! ¡Bien! Bueno, yo doble tiro ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Putas trampas! Bueno, mirad las buenas Por medio de las porquerías las comemos ¡Sí! ¡Ay, qué retrasito llevamos! ¡Más más! Hombre, el último nivel ¡Muy buen, eh! Tiene ese edifici ¡Ahí va! ¡Para vosotros jugadores! ¡Para vosotros jugadores! Espérate, no, yo soy el... A ver Si eres mago, ¿no? No, yo soy la... ¿Yo quién soy? Vale, sí Tú eres tú y tu existencia Es mi circunstancia Eso, lo que sea Y yo probé hidrofía copiándome ¡Uff! Ya estaba muy excelente ¡Ya estaba rompiendo cosas! Estoy haciendo una escalerita muy bonita para que tú subas Escalera, esa lava no, ¿eh? Esa lava es mala Esto no es caro puchero, ¿eh? Tú no ves cali... No ves calera Calera, pon el escudo para arriba Alí salte ¡Uff! Que suba Vale, ese esqueleto Fijo golpe Vale, vale, meLE ¡No! Valele, valele Valele Trataformeo Mainstream ¡Noooo! Es que tiene una co-dubillada Pero es que ha sido hút Me ha hecho toda la gracia ¡Nos estamos compenetrados! ¡Venga! ¡No! ¡He bugueado! ¡No! ¡He bugueado! ¡Uy! ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡La pirámide de la muerte! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Noooo! Bueno, yo me espero Se supone que ya no sale más ¡Mmm! ¡Cuidado! ¡Es aquí! ¡Vale! Yo me voy con el escudo alzado por si acaso ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Perfecto! 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 ¡Otra! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya me he pasado lo peo! ¡No! ¡Otra! 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 ¡Bien! Pasa, pasa, pasa ¿En serio? ¿Cómo te ha pinchado eso? Esta no me diga que hacía postre, esta no debería haberte pinchado Ah, si me ha postado ahí en toda la cabeza Mirar un poco si quieres Esta no debería haberte pinchado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tanqueamos, tanqueamos, tanqueamos! Mientras no haya bola de pincho, me vale ¡No! 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 ¡No te he entrado bien allá! Calera, defiendeme de los esqueletitos Si se pone que así, dan primero el escudo ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Vale! ¡Me cago! ¡Pete de escalera! ¡No! ¡No puedo! ¿Quién soy? ¡Uh! ¡Ahora! 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 Bueno, te has curado vida Sí, no sé por qué Has cogido una poca de onda Escalera, eres nuestra última esperanza ¡No! 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 cuando horseback ha salido perfectos la escalera la paciencia es la madre de la ciencia a ti es mierda ese ha muerto No te mueras ya No Bueno, venga, vale Voy a como borre A ver, digo Joder No No Ponemos pausita y renovamos justo a esa parte Para una carga más relleno Pues venga Ahora volvemos en un centímetro Pues ya estamos de vuelta gente Aquí estamos que hemos subido a las plataformas del mal Y perdonad botón home Pero es que si le daba a Lestars Como no era yo el primer jugador Se ha hecho para atrás Y ha hecho para adelante Es una cosa muy rara Pero bueno, está bien Ahí vamos Pero básicamente donde hemos muerto Pues arriba Soy el mago otra vez, bien Venga, matad Mira, ahí detrás del esqueleto este hay un Bote de experiencia Exactamente Ya voy yo que me da igual que me quiten vida Me tiro Es que no te hagan el subir para arriba Curarme Ahora no vale ¿Te imaginas? Mierda Esa no me quiere tirar yo ¿Ahora no ha peleado? Si, ahora ha peleado No, me ha matado No Me he quedado muy enfocado Ahora no ha peleado Muerte Me parece Luchemos a muerte ¿Dónde estoy? Abajo Abajo izquierda ¿Y si invoco al martillo maldito? Perdona a los jugadores Para que quede el eluxo Era necesario No Yo soy el mago healer Escalera del guerrero mago Ah vale Que hay un foso de la muerte Si, si Entonces ¿Qué quedas aquí? ¿A resistir? Uff Aquí ya no sube más la lava Y te das cuenta Ya es Si Cuidado Bueno Que no jodió Yo oscuro O me recarga el mana Claro Soy el buffer Del grupo En algún momento Tendrá que bajar El bicho ese ¿No? ¿No tenemos que subir? Hombre Parece que tiene que subir Sube tú No puedo Si se ha enganchado La pirámide Si se ha enganchado La pirámide Oh Que cutre Que no podía subir No podía enganchar Ya, ya Coño Zelda, Zelda Los colores son de Zelda No me da rollo La tripuerca El colorado Ahora subir verde Oh Oh no Toma Toma Guay Pero el guarrabo Que lo has metido El bicho Me ha dejado tonto Mira Te ha dejado feco Ah, no eras pa' tanto ¿Eh? El puto guerrero Que le ha partido el cuello Lo he metido por la nuca Aquí Lo he metido Donde Por donde se matan a los toros Ahí lo he metido Lo he metido A sacopón Ha hecho de los toros El guacamole Ahí va Guaca, guaca Mole, mole Chorraga 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 Toma por saco Los artefactos restablecieron lentamente el equilibrio del mundo La vida y sus alegrías Volvieron al reino En primavera Fue elegido un nuevo reino El nuevo reino Ofreció recompensas a nuestros héroes El caballero rechazó convertirse en el capitán de los hombres del reino En vez de eso Cumplió por fin los deseos de su padre Y se dedicó a su otra pasión La comida y la cerveza Pasó a ser el proveedor real de cerveza El personaje tenía que ir pintado a ti escalera No A la ladrona Le ofrecieron riquezas más allá de su imaginación Pero sentió añoranza por volver a las ruinas del bosque El rey le concedió su deseo Y le dio poder sobre el bosque Donde la vida regresó lentamente Recuperando su antiguo splendor En cuanto al mago Portillo entendió que el camino hacia el éxito No tenía nada que ver con el hechizo de bola de fuego No estaba seguro de que era Pero desde luego Salvar el reino se orvió de ayuda Tras estar casado durante unos años Con una dama llamada Margaret Ella dio luz a Trillizos Un momento encantador Muchos dijeron Tampoco sabemos si el padre sintió orgullo Vergüenza o las dos cosas Cuando todos sus hijos aprendieron el hechizo de bola de fuego Y se cumplir tuvo un año Mira a los niños Pero que si a todo Felices y comieron Y se acabó Y se acabó ¿Qué te ha parecido el juego? Que la primera vez que los juegas Pues bastante entretenido la verdad Se basa mucho en la cooperación Y eso Y cada uno tiene sus habilidades muy bien marcadas Yo lo único que veo Malo Por ponerle algo malo Que es demasiado corto Sí, es verdad Eso es lo que yo veo que es malo de realmente el juego ¿Son 14-15 niveles? Sí, algo así En Dorita Y media 3 Tras cargar el juego Y de sobra Eso es lo malo que yo le veo Pero mola mucho el juego Mola, mola Como tiene que coger las tonterías El artefacto Que no es rejugable Es rejugable pero Tampoco es tan difícil Por eso digo que Hombre ya Si es más para coger las cosas Sí, sí Porque está en lo oculto Y tienen que buscarla No es en sí Que sea difícil como tal Es el tema rejugable Siendo un jugador Y jugando con un amigo Sí Porque lo primero me dice Me lo juego siendo solo guerrero Solo siendo no sé qué Porque no se puede No se puede Pero la mayor parte del tiempo Bueno Mola, es un gran juego Pues sí Es muy recomendable Que no faltó un nivel ¿Verdad? Creo que Creo que esos son los créditos La imagen final y los créditos Creo que es eso Ah Ahora miramos estos modos Antes de Antes de cortar el vídeo Creo que es eso directamente Pontius Nogador Amadeus La segunda parte Que también la grabaremos Pues sí La sacaremos Las dos seguiditas Mola menos que este Pero también está bastante chulo El juego Sí Es una digna secuela Es muy digna Es muy buena Pues sí Se puede resetear los talentos Oh El tren luego El tren No lo hemos jugado Pero por lo visto y demás No tiene buenos comentarios La verdad Y por lo visto Que yo vídeo Los vídeos y demás Es que tiene un poco la esencia de lo que viene siendo el tren Entonces Un gran juego Lo recomendamos Tiene el sello de oro De la de Dunel No No Se ha desconectado El mando uno No Y si no los quitó No avanzan ¿Sguro? Creo que no avanzan Creo Pero el juego es sin pauses Alguien se ha muerto Supongo Se ha puesto en memoria en él Y ha salido el nacimiento Mira el juego de NVIDIA No Tiene las físicas De NVIDIA Este juego en signos de NVIDIA Es de Frozen Byte Pero que coño Que ha colaborado bastante NVIDIA Porque si sale la foto y engorda Es porque usa el motor de física Que por eso me balanceo tan bien Con mi ladrona Que a veces hace unas cosas muy raras Pero da igual Está bien hecho Estamos aquí criticando a las empresas Y si no criticamos algo No estamos tan contentos Pero si subo para arriba Y hago Y va por todos lados del mapa Hablo de cosas Yo no soy defensor de NVIDIA Me parece buena empresa y demás Pero yo es que no defiendo a ninguna empresa Tanto unas ladronas hijas de puta Las que nos de cosas Defendemos seguro Exactamente Exactamente Ah mira que lo ultimo Que yo creo que es lo que yo he dicho Lo de los créditos Hacia un nuevo amanecer Si lo ves Lo de los créditos Y lo de las potis entonces Esperamos Dale Venga muevelo A ver que pasa Estoy tirando A ver Margo para atrás Problemas técnicos No 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 de los dos Ahora Vale Voy a hacer ¿Era yo quien soy? No lo se Ay dios mio Esto es algo sin plan como una arena No acuerdo Pero es que no tiene NVIDIA la buena Por eso Oh yo soy el mago No ladron No ladron Ladron Cambia 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 No Tiene la cajita No 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 Ah, pero son frascos misteriosos, no son frascos de ciencia Que se desbloqueará porquerilla en plan de art war y cosas de esas, ¿no? Y hay uno, cógelo Lo cojo yo, no, yo no llego No ¿Estoy yo solo? Venga, utiliza las físicas de envidia ¿Eh? 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 Un frasco misterioso Yo uso el terreno a mi favor, de lo que muera Eso es Eso no flotará Yo no sé, pero tiene pinta Esperemos que no Tiene toda la pinta de que sí Sigue ascendiendo ¡Noooo! ¡Justo la cara! Lo grabamos pero en otro vídeo Para que tampoco se alargue este, ¿no? Pues venga Eh, ahorita ya Bueno, sí Pues sí Venga, continuamos Y después en el 10 minutos Continuamos el próximo día Pues nada, dale a like, comenta que haces parecido Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Adiós!